Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Dimenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión En tu tiempo de vivir Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate no más, que ya ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, es alinante Llorando por querer, lo que es una pasión Llorando por querer, lo que es una pasión Z1, si señor Llorando por querer, lo que es una pasión Ay pobre amor, que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor, que tienes que sufrir Llorando por querer, tener un corazón Que sepa comprender, lo que es una pasión Esta es nuestra música, vea, la música nacional La música ecuatoriana Ay pobre amor, no llores pobre amor Consuélate nomás, que ya ha de venir Aliviarte el dolor, que te hace padecer Y más te hace sufrir, que salí también